Yo soy voceadora, trabajo aquí por el Centro Histórico. Hace un mes me llegó la primera notificación, pero ayer ya fue la orden de retiro. Me estoy enterando que nada más son 15 días los que me están dando y pues la mera verdad no sé qué hacer, es mi fuente de trabajo, es lo único que tengo con lo que me ayudo a mantener a mi hijo. Soy mamá soltera y pues no tengo otro recurso a dónde ir. No me están dando otra opción nada más que quitarme y ahora sí que pues no sé qué hacer. Muchos de acá dependemos, niños, familias, son familias enteras que dependen. Igual hay personas discapacitadas que nos dedicamos a esto. Yo estoy dispuesta a cambiar caseta, a remodelarla por mis propios recursos si es lo que necesitan, pero que no me quiten de mi punto de venta, por favor.